Santa Isabel, de las danas queridas, Santa Isabel Del documental de Benny Moret, El Bárbaro del Ritmo, el cual hice, lo inicié con un homenaje a Benny, formando una Big Bang que conté con las grandes colaboraciones de Israel Cantor, Juan Pablo Torres, Juanito Márquez, Germán Piferrer y el privilegio de contar con la colaboración de Generoso Jiménez, que fue un pilar en la vida de Benny Moret también. También producto de eso surgió la idea de hacerle un documental a Benny y Sergio Girard, que era el más indicado para hacer este trabajo. El Bárbaro del Ritmo es una obra poco conocida de Sergio Girard, sobre todo en el ámbito de documentales, y es sumamente importante lo que él logró, porque ahí hay un olimpo de músicos cubanos, de muchas generaciones, que realmente ya no están con nosotros. Así que si eso no se llega a grabar, tanto el concierto como el making of del concierto, porque también el documental es eso, como otras entrevistas que se van encadenando de grandes personalidades que no participan del concierto, es algo histórico realmente. Para que lo gocen, para que lo gocen, para que lo dice, para que lo gocen, para que lo gocen. Y son Maracaibo la que lo goce Y son Maracaibo Pongan atención señores Maracaibo Hasta linda inspiración Maracaibo Pongan atención señores